Buen día, comenzamos con los hechos de relevancia el día sábado aproximadamente a las 6 de la mañana se requiere la presencia en la localidad de Zaira en un establecimiento rural a 13 kilómetros al sureste en el lugar se entrevista al encargado quien manifiesta que se había ausentado aproximadamente a las 18 horas, volviendo cerca de las 6, viendo que la puerta del frente de la casa había sido rota y donde, bueno, autor o autores ignorados les sustrajeron un aire acondicionado portátil, ropas varias, cajas de herramientas y mercadería en el lugar se pudo recabar algún tipo de huella útil para la investigación así que se está trabajando al respecto también como novedades, aquí en Marco Juárez el día sábado a las 10.30 se requiere la presencia en calle Rafael Núñez al 400 en el lugar se entrevista al dueño de casa quien manifiesta que se había ausentado a las 19 horas del día viernes, cuando regresa a las 10 horas constata que la puerta principal estaba forzada lo que le facilitó el ingreso a los autores del hecho y le sustrajeron dos garrafas de 10 kilos cada una y un rota martillo se está trabajando, bueno, y con la entrega del procedimiento aquí en la unidad judicial después el día domingo, aquí en Marco Juárez a las 3 de la mañana por calle Colombia circulaba un camión, chasis acoplado y bueno, al llegar a calle del Niño, a la intersección con calle del Niño es que tiene un accidente con una motocicleta conducido por un joven de 21 años aquí de la ciudad como consecuencia de este incidente el joven de 21 años resultó con lesiones de carácter leve otra novedad de relevancia, el saldo lamentable en la localidad de Inrivil, a las 11.40 en calle Rivadavia, el 500 se requiere la presencia de bomberos voluntarios y policía local en virtud de un incendio una vez que se logra sofocar las llamas se contrató una persona sin vida la señora María Luisa Cochiza, de 72 años ante esta situación, bueno, el magistrado interviniente dispuso la autopsia y la comparencia de la gente que hace peritaje de bomberos de la policía de Córdoba que en estos momentos estarían en el lugar trabajando el día domingo, también aquí en Marco Juárez en primera instancia, a las 20 horas se receta una denuncia en la unidad judicial de un hecho de daño a un comercio hay calle Alem, le habían un golpe o algo astilló la vidrera así que se está trabajando al respecto seguidamente, el personal policial se dirigió a calle 3 de Febrero al 760 donde hay un galpón el cual había sido violentado lo que le facilitó el ingreso hacia unas oficinas que hay en el lugar donde provocaron un gran desorden pero no sustrajeron nada después, aquí en Marco Juárez ya en la mañana de hoy, en la madrugada en calle Champaña y Rivadavia al 500 aproximadamente personal policial se constituye entrevista a la propietaria de la vivienda una señora de 35 años quien manifiesta que se había ausentado a las 22 horas cerca de las 4 de la mañana se activa el sistema de alarma cuando llega, bueno nota que una ventana había sido forzada y del interior de la vivienda le sustrajeron memorias de teléfono una cámara de foto y prendas de vestir después, bueno hoy a las 7 y 20 aproximadamente se requiere la presencia de bomberos policías en ruta nacional número 9 entre Marco Juárez y General Roca donde se había producido un accidente de tránsito involucrado tres camiones así que se están realizando las averiguaciones de rigor y lo que sí puedo decir que la situación meteorológica era de niebla en el lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.